No, pero en tu primera vez en la actuación, ¿cuál fue tu primer proyecto, Fernando? Mi primer proyecto en la actuación fue, mira, casualmente salí de un concurso y enseguida empecé a molestar porque yo siempre he sido muy persistente, estudié teatro y mi profesor de teatro, Levi Ross, el que adoro inmensamente, me decía, tú no sales con las chavas ni por alto ni por guapo, sino porque tú eres un fastidio, dámela, 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 tómala, deja de fregar. Y como que yo siempre he sido muy de, lo que quiero es pum, 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 pum. Pero todo consensuado, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Que todo consensuado? Todo más consensuado. Consensual, o sea, con aprobación. O sea, con el acuerdo de ambos, no fregadasos. Entonces, la primera vez en la actuación comencé una serie que se llamó Mansión Deluxe, que fue muy exitosa. De allí salgo a una novela, La Dama de Rosa, donde era la pareja joven, protagónica. Y de allí me dan un protagónico a la una de la tarde porque una pareja ya experimentada molestó a la empresa diciendo cosas que no tenían que decir. Y entonces la empresa como para decirles, vas a ver que vamos a poner una pareja nueva y me tocó a mí esa suerte con Gigi Sancheta, una novela que se llamó Primavera, que 15 años más tarde hice con Talía. Es la misma historia. Primavera y Rosalinda, escritas por Delia Fiallo, son la misma historia. Pues esa fue mi primera vez en televisión y primera vez con una protagonista. ¿Tú te has enamorado de alguna protagonista? No, yo me he enamorado como esto va a sonar horrible, pero de la que ha salido de mi hermana o de mi prima, pero nunca con la que me ha tocado así de protagonista. De los besos. De tu mamá. De mi mamá, no, de mi mamá no, de mi abuela. Pero sí una vez me enamoré de una que salía de mi hermana y una vez una que era amiga de mi hermana, o sea, como dentro de la novela. ¿Y cómo funciona eso de enamorarse? Pues a veces, o sea, los protagonistas están trabajando mucho y entonces tú, que no eres el protagonista, pues tienes más tiempo y entonces en esos espacios convives mucho con los otros personajes que tampoco son protagonistas. Pues se da... ¿Y le buscas? Si le buscas ahí, ¿no? A todo el mundo le encuentro... Alguinarillito. No, es que él es incestuoso, le gustan las hermanas, está bien. Ah, está bien. Por eso dije que iba a sonar, pero es una hermana dentro de la ficción. ¿Algo se traen ustedes dos? Sí, es que me molesta mucho. Sí, ¿verdad? Yo digo que ese cambio de lugar... Yo como que algo detecto. ¿Verdad que sí? Algo detecto. Sí, ¿sabes qué? Ven para acá. Sí, yo digo que sí. Así funcionamos nosotros. Yo vine así para que me moleste de cerca. Así funcionamos nosotros. No, Consuelo, porque si te vas a incluir, yo lo pierdo. Pero mira, está mi paleta que se me caiga, yo me pasa para allá. Aquí está el fin. Exactamente, ya puedes cambiar. Podemos cambiar nosotros. Solo porque dije que es incestuoso. Hacen buena pareja. No, es porque queremos verlos juntitos a ver qué se va a pasar. Ajá, ¿eh? Qué guapos, muy lindos. ¿Dónde se conocieron? ¿Cuál fue su primera vez? Dígame. Ah, sí, es muy buena. Ah, esa es una gran historia. Este, fui a que me entrevistara para... ¿En dónde? En radio, yo hacía radio. Poniéndose de acuerdo, ¿qué era, qué era? Sí, porque... Fue como hace dos años. Llegó tarde. No, no, yo nunca llego tarde. Cuando estás en un tour de medios, pues vas de un medio a otro y la verdad es que, pues, muchas veces ni siquiera sabes con quién vas a ir, ¿no? O sea, como que vas descubriendo a todo el mundo. Y me acuerdo que sí, puse el Twitter de, entrando con Natalia Telles, pero yo ni sabía quién era Natalia Telles. No sabía a quién me iba a entrevistar. Y sí recuerdo que cuando entré, sí dije, órale, mira, está muy guapa la chava, ¿no? ¡Este... Y ahí, obviamente, empezó a hablar y me empezó a preguntar, o sea, se ve que se confundió y no hizo su investigación bien. No, no, no. Me empezó a preguntar y, bueno, tú eres director, ¿verdad? No es cierto, qué mentiroso. No, director, no, yo soy actor. No es cierto eso. Y, bueno, de ahí fue el primer encuentro, ¿no? Tenemos otra versión, ¿no? Lo entrevisté por una obra que era... WIT. WIT y Bajo Terapia, por la... WIT y Bajo Terapia, por la...